¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te ofrecieron la ciudad. Y la rechazaste. ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho. La salvaste. Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado. Una oportunidad. Una oportunidad de aprender. De encontrar el amor. De vivir. Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé. Fueron ellas. Ellas. Y ellas también lo saben.